Lo viejo no deja de hablar, de gritar, de regañar. Lo nuevo es escuchar, porque lo viejo es pensar en votos. Lo nuevo es entender que las personas que más importan en una nación son precisamente las que no tienen derecho a votar, las niñas y los niños. Lo viejo es querer resolverlo todo con más armas y más cárcel. Lo nuevo es pensar en más inteligencia y más investigación para que haya más justicia. Y para eso es indispensable tratar con dignidad a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestras policías. Porque lo viejo es pensar que debemos elegir entre energías limpias y soberanía energética. Lo nuevo es entender que sin naturaleza no hay soberanía que valga. Porque lo viejo es preocuparse por las ganancias de unos cuantos. Lo nuevo es entender que si ganamos todos, hasta esos pocos van a ganar más en un país de iguales. Porque lo viejo es pensar que los programas sociales provocan que los jóvenes sean huevones. Lo nuevo es entender esos programas como un derecho que forma parte de la prosperidad. Lo viejo ha sido polarizar. Lo nuevo nos debe de inspirar. Porque lo viejo le dio la espalda a nuestros hijos y a nuestras hijas. Ha llegado el momento de verles a los ojos y de estar a la altura. Ha llegado el momento de lo nuevo. ¡Del México nuevo!